¡Ey! ¡Eres abutamante! ¡Tranquilla! Llevo prendida de corazón a la mujer de mi simpatía Al recordarla me da alegría porque he tomado una decisión Estoy esperando la ocasión que se descuide la sangre mía Porque seguro que hasta ese día la cuidará de su adorador Y la verán gritar con dolor, se la llevó el novio que tenía Y la verán gritar con dolor, se la llevó el novio que tenía ¡Eres abutamante! No voy a hacerlo con la intención de hacerle mal a mi muchachita Lo que sucede es que la familia no me la entrega y así es peor A mí esta vaina me da dolor, quise evitar pero no se pudo El que va adelante ya va seguro y yo no puedo perder valor Para que ha sido buen ganador, una derrota es un golpe duro Para que ha sido buen ganador, una derrota es un golpe duro Música Cuando el cariño de la mujer se profundiza en el ser amado Es un asunto muy delicado donde nadie se puede vencer Pero los padres han de entender que ellas también tienen sentimientos Empiezan a darle sufrimiento y llega el punto de enloquecer Y uno aprovecha aquellos momentos y se la lleva para no volver Y uno aprovecha aquellos momentos y se la lleva para no volver Música 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 Música